Hola, buenos días a todos. Estamos aquí en el Observatorio Geofísico Central, en el Retiro. El Observatorio Geofísico Central es la parte del IGN que está ahora mismo dedicándose al seguimiento de la actividad volcánica en la isla de La Palma. Para empezar, me gustaría excusar a la directora del Observatorio, a la cual le hubiese gustado estar aquí, dándose información de primera mano sobre lo que está pasando en La Palma, pero los compromisos que tenemos estos días, que tiene ella en particular, le hace imposible estar aquí. Ha querido que yo os transmita que le hubiese gustado estar aquí, pero ha sido imposible. El Observatorio Geofísico Central ostenta la competencia de la alerta y la vigilancia volcánica en territorio nacional y por estas funciones que tenemos, nosotros llevamos desde hace bastantes años ya desarrollando una red de vigilancia volcánica en todo el archipiélago canario. En particular en la isla de La Palma, dada su actividad histórica, que ha sido muy frecuente, tenemos una red de sensores muy densos desplegados sobre la isla de La Palma. Esto es el núcleo de nuestro trabajo. Esta red es el corazón de la información que después se va a transformar en productos que van a servir para elaborar los escenarios eructivos y los pronósticos. Entonces, bueno, aquí en estas pantallas os hemos puesto mucha de la información con la que trabajamos y que podéis acceder además a través de la página del IGN. Todo esto está disponible para vuestra consulta e información. Y en particular tenemos aquí la red de vigilancia sobre La Palma, en este mapa desplegada. Y bueno, pues como veis, ahí la verdad que es bastante densa. Las técnicas principales o los sensores principales que tenemos nos van a ayudar a medir los tres parámetros más importantes para caracterizar la actividad volcánica, ¿vale? Que son la sismicidad, la deformación y los gases asociados a los magmas, claro. Entonces, bueno, pues gracias a estos sensores que, como digo, llevamos desplegando muchos años en La Palma, vamos a poder sacar la información y elaborar todos estos pronósticos, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría empezar un poco recordando qué es lo que sucede el día 11 de septiembre de este año que podemos, como digo, registrar gracias a todos estos sensores. El día 11 de septiembre lo que registramos es un enjambre de terremotos a unas profundidades en torno a los 12-15 kilómetros de profundidad. Un enjambre de terremotos significa un número muy alto de terremotos localizados espacialmente, digamos, en la misma zona, ¿vale? Y que marcan o pueden marcar diferentes cosas, ¿no? Pero una de las posibilidades son movimientos de fluidos a esa profundidad, ¿no? Y entre esos fluidos podía estar el magma, como así parece que fue. Entonces, bueno, en el vídeo aquí en las pantallas, en el vídeo a la izquierda, en la parte superior, tenemos una evolución temporal de esa sismicidad que comienza el día 11 y, bueno, en este caso termina el día 18 de octubre. Lo hemos puesto hasta el día 18. Entonces, básicamente lo que sucede es que esa sismicidad se va desplazando geográficamente del sur al norte de la isla y, digamos, del centro, que es donde comienza, más bien es centro hacia el norte y un poquito también hacia el oeste, ¿vale? Y a la vez que se mueve geográficamente, también lo que sucede es que asciende en profundidad. Entonces, este ascenso de las profundidades de los sismos es una muestra, era, digamos, un parámetro que indicaba que la probabilidad de que ocurriera una erupción, pues aumentaba, ¿no? O sea, aumentaba esa probabilidad al disminuir esa profundidad de los sismos. A la misma vez que sucedía que la sismicidad, digamos, tenía este comportamiento, la deformación también tenía un comportamiento que acompañaba a la sismicidad. Lo mismo en el vídeo tenéis cómo fue evolucionando la deformación sobre nuestras estaciones permanentes GNSS, que son, digamos, el origen de esas flechas que estáis viendo en el vídeo. A la vez que la sismicidad migraba y se centraba, se posicionaba geográficamente en la zona donde finalmente sucedió la erupción, la deformación también creció, aumentó en magnitud y rotó y también apuntaba a la zona donde finalmente tuvo lugar la erupción en La Palma. Esto sucede el día 19, el día 19 de septiembre, pues creo que fue sobre las 2, ahora UTC, y ocurre finalmente la erupción. Desde el primer momento, nosotros al tener la competencia en vigilancia y alerta volcánica, desde el primer momento se activan los protocolos y se está en contacto con las autoridades pertinentes, informándoles de la situación, proporcionando los datos, haciendo pronósticos en el seno ya del P-Volca, una vez que se constituye al ver que las anomalías que se estaban registrando eran reales y no instrumentales o de otro tipo. Bueno, pues por supuesto el P-Volca a partir de ese momento ha seguido teniendo reuniones diarias, las seguimos teniendo todos los días, todos los días esta información que estáis viendo o parte de esta información se recoge, hacemos unos pronósticos, se llevan al P-Volca y allí se discuten con el resto del comité científico en el que también hay otras instituciones aparte del IGN. A partir del día 19 de septiembre, la actividad que nosotros hacemos aquí en el Observatorio Geofísico Central, que es básicamente, bueno, básicamente por simplificarlo porque no es nada básica, es recoger el dato y generar todos unos flujos de trabajo para llegar a un producto final, pues esa actividad la tenemos que reforzar, esos flujos de trabajo los tenemos que garantizar al 100%, realizarlos lo más rápido posible y además complementarlos con otro tipo de análisis. Esos otros análisis con los que se refuerza la vigilancia, muchos de esos análisis se hacen en campo. Nosotros en La Palma, no sé si ya fue el día 20 o 21 de septiembre, se constituye el CAVE, que es un centro de atención permanente para el seguimiento de la actividad volcánica La Palma y allí siempre hay desplegado un grupo de personas que están haciendo trabajo de campo y atendiendo también los medios de comunicación que requieren información sobre todo esto. Entonces, como parte de la actividad que se hace, por supuesto una actividad que es esencial y que solamente se puede hacer en campo es la recogida de muestras, como esta parte, este trozo que está extraído de una colada cuando se extrajo ya relativamente fría. Este le tenemos aquí para mostrarlo, pero realmente se están tomando muestras para analizarlas, analizar la composición de los magmas, analizar tiempos de residencia y todo esto ayuda a caracterizar el sistema volcánico y cómo funciona, que esto es muy importante. Al final, los datos que recogemos en la red de vigilancia, aparte de que sirvan para hacer un pronóstico que ayuda directamente a la protección civil y, por tanto, a las personas, nuestra actividad tiene otra parte, que es la de intentar entender cómo es el sistema volcánico de Canarias para mejorar esos pronósticos. Cuanto mejor lo podamos entender y caracterizar, nuestros flujos de trabajo y nuestros productos se podrán adecuar mejor a eso que queremos conocer. Entonces, el trabajo de campo es esencial ahora mismo, se están también haciendo muchos análisis geoquímicos, por ejemplo, es otras actividades principales que se hacen en campo y, como digo, son fundamentales para seguir caracterizando la actividad que, de momento, no da signos de que esté remitiendo. Bueno, aquí, como os he comentado, la sismicidad, la que estamos representando, llega hasta el día 18 de octubre y, como veis, sigue habiendo sismicidad. La sismicidad superficial prácticamente ha desaparecido, la que estuvo asociada a los últimos días, sobre todo a los últimos días antes de que sucediera la erupción, pero sí tenemos una sismicidad más profunda, una sismicidad intermedia, las profundidades en las que apareció, en torno a los 12-15, y luego otra sismicidad más profunda, en torno a los 30. Entonces, bueno, estamos interpretando, digamos, lo que eso significa en términos de vigilancia volcánica y, bueno, como conclusión, ahora mismo no podemos decir que la actividad esté remitiendo, sino, bueno, digamos, se sigue desarrollando, no esperamos que la erupción cese, digamos, en los próximos días. De todas formas, todo el trabajo que estamos haciendo es muy intenso precisamente porque los pronósticos cambian o pueden cambiar de hora en hora, o sea, realmente hay que estar muy atento a las señales, hay que estar prácticamente mirando las 24 horas porque son la base de los pronósticos y si te cambias ese dato que estás recibiendo, pues te puede cambiar el pronóstico de manera rápida. Entonces, esta actividad al final resulta muy intensa, ¿no? Entonces, las jornadas de trabajo que estamos haciendo son importantes a este respecto, ¿no? No sé qué más os puedo, la verdad, contar sobre todo este proceso. No sé si ya es tiempo de preguntas. Aquí, bueno, pues como os he dicho, estamos 24 horas recibiendo estas señales. La Red Sísmica Nacional nos está ayudando mucho también en esta, por supuesto, porque al final ellos están ayudándonos, dándonos, digamos, la base de los análisis de los terremotos de mayor magnitud, como veis nos están entrando en tiempo real, o sea, esto es fundamental, es la base, digamos, de hacer un buen pronóstico, tener el dato en tiempo real, que se pueda recibir y analizar. Esto no es nada fácil, por ejemplo, ahora mismo, uno de los trabajos que hay que hacer diariamente es muchas veces la limpieza de los paneles que alimentan a las estaciones, tanto sísmicas como geodésicas, porque se cubren de ceniza y entonces no reciben la energía suficiente como para registrar y transmitir los datos. Ahora mismo en campo están sucediendo este tipo de cosas que hay que solventar, que son importantísimas, y hay que solventarlas metiéndonos en zona de exclusión con las máscaras de gas y el resto de los equipos de protección necesarios para poder trabajar en esa zona y, bueno, pues echando muchas horas en campo por cosas tan, bueno, tan tontas iba a decir, que en realidad no lo son, cosas que están sucediendo como, por ejemplo, que las vías de comunicación están cortadas, entonces, para acceder a un punto que a lo mejor tú tendrías a 10 kilómetros o a menos, tienes que dar la vuelta a la isla para poder acceder a ese punto y trabajar, hacer una medida in situ. Entonces, bueno, pues ahora mismo el trabajo de campo es esencial para densificar la red de vigilancia y tener, caracterizar, como digo, de la mejor manera posible la actividad, la actividad volcánica que se está desarrollando. Bueno, aquí, bueno, creo, hemos, como he comentado hemos intentado poner información que ya tenéis en la web la verdad que se ha hecho un esfuerzo también muy grande por dar toda la información o dar, aumentar la información sobre la erupción por parte del Instituto Geográfico y, bueno, pues aquí tenéis parte un poco del trabajo que también se ha hecho para intentar, como digo, transmitir esa información al ciudadano. Unos datos también muy útiles que no vienen de la red de vigilancia directamente son los datos satélite que están permitiendo caracterizar cada pocos días cómo van evolucionando las coladas sobre la superficie de la isla de La Palma. Se están haciendo con datos ópticos y radar y está siendo un servicio muy importante dentro del monitoreo de este fenómeno. Bueno, otra aplicación de los satélites también para caracterizar deformaciones desde satélite también con imágenes radar que también están siendo útiles, sobre todo fueron muy útiles en los momentos previos a la erupción porque caracterizaron muy bien la deformación del terreno. Y, bueno, pues aquí, bueno, la verdad es que sería imposible, creo que no habría pantallas suficientes como para poder mostrar todos los datos y productos que se están generando desde el Observatorio Geofísico. Todo esto que veis, vamos, habría sido imposible hacerlo si no hubiera estado preparado. En el Observatorio llevamos muchos años intentando prepararnos para este momento, teniendo las estaciones, manteniendo su comunicación, manteniendo el buen estado en el que deben estar, con flujos de trabajo automáticos que generan productos automáticos de una manera continua. Todo ese trabajo que se está viendo ahora no se puede improvisar, es un trabajo de muchos años y mucha dedicación al que, bueno, pues es nuestro trabajo, a lo que nos dedicamos aquí en el Observatorio, pero, bueno, quiero poner de manifiesto eso, que esto no se puede improvisar, esto es el fruto de muchos años de trabajo. Y no sé qué más, la verdad es que... No tenemos alguna pregunta. Vale, perfecto. Estábamos formulando. Nos pregunta Rita, ¿el material que ha expulsado de correo blanquecino ya hay resultados del análisis? El blanquecino de los últimos... A ver, ¿hay alguna muestra que ha salido con un material blanquecino? Bueno, es que hay muchas... Te contesto a lo que creo... Por donde creo que va la pregunta. Hay algunas muestras que se han recogido, que se parecen mucho a las que ya recogimos en la erupción del hierro 2011, y que llevan unos... O sea, al salir la colada, arrastra material que ya estaba depositado ahí. Es un material blanquecino, es un material arrastrado en la salida. Y luego se han visto depósitos blancos que responden a otro tipo de procesos. Pero creo que Rita se referirá, imagino, a ese material blanco. Vale. También nos pregunta Carlos, bueno, si es toda esa lava expulsada y que se encuentra en tierra, ¿qué tiempo se calcula que tardará en ampliarse unos bitérminos volcán con la erupción? La verdad es que no lo sé, yo no puedo responder a esa pregunta. Creo que en algún momento hemos tenido referencias, algunas referencias temporales, pero es difícil comparar unos casos con otros, con erupciones en Hawái. Es que claro, también depende enfriarse, depende para qué. Para extraer, por ejemplo, material, esto lo hemos extraído con un martillo de las coladas, por lo tanto esto se puede hacer ya sobre algunas de ellas. O sea, enfriarse un poco la pregunta, quizás sería para qué. De todas formas, yo tampoco me atrevería a dar un tiempo. Eso es algo que, bueno, en lo que yo no soy especialista, no lo sé. Nos hace José María una pregunta también. ¿Qué diferencia es esta erupción de la que hubo hace años en esta isla? A lo mejor se refiere a la del Teneguía, no la vemos aquí porque está en la punta sur, se puede ver en el visualizador 3D del IGN, diferencias hay muchas. Para empezar, esa erupción, no estuvo, por ejemplo, instrumentalizada apenas, había instrumentos que eran americanos y estaban allí por otros temas, por temas estratégicos de guerra fría, no tenían una función científica ni técnica, científico-técnica. Eso para empezar, al final no se pudo monitorizar, solamente a nivel geológico. Y luego en el Teneguía, aunque no hubo, creo, apenas pérdidas materiales, porque pasó, las coladas pasaron por zonas donde no había casas, etcétera, sí que hubo dos muertos por inhalación de gases y eso es una diferencia también importante que esperemos que se mantenga así con respecto a esta erupción. Realmente son muy diferentes en muchos términos. Y nos pregunta Luis también si hay algún pronóstico de duración del evento. No, yo creo que esa es la gran pregunta sin respuesta, porque es que nadie tiene esa respuesta. No se puede saber cuánto va a durar la erupción. Siempre se manejan los datos de las otras erupciones que ha habido en La Palma y en Canarias, que eso que como máximo han sido, quitando la de Lanzarote, la de Timanfaya, pues hasta los ochenta y pico días de máximo, pero en realidad no lo podemos saber. Lo único que podemos hacer y que es lo que hacemos es estar continuamente atentos a los datos que van entrando y reevaluando la situación. Eso es lo que se puede hacer y lo que se hace. Nos pregunta Manuel una pregunta en relación con los datos de la magnitud de los terremotos que se están comentando. Están siendo manipulados. Los canarios hemos notado como los datos numéricos no son correctos. Esto tiene que ver con un poquito de intereses. No sé si puede explicar un poco el tema de la... Yo creo que... O sea, me parece que este tema ya se ha explicado en varios foros. A ver, digamos, la red sísmica se dan soluciones automáticas. En un primer momento las soluciones que proporciona el higiene son automáticas. Y después esas soluciones se revisan. Se revisan y muchas veces esos valores cambian. Pero, o sea, que eso responda a alguna especie de conflicto de intereses no sé muy bien cuál, la verdad. Ni yo ni los que trabajamos en el higiene. O sea, no... No, la verdad... No. Es parte del proceso del análisis sísmico. No responde a ningún tipo de manipulación del dato ni tiene nada que ver con eso. Nos pregunta Celia. ¿Se ha reducido la deformación del terreno en la estación más cercana a la erupción desde el comienzo de la erupción? Bueno, la estación más cercana es... Sí es... Bueno, una que llamamos LP03. A ver, desde que empieza la erupción las estaciones que están más cercanas en general se han mantenido. Las deformaciones han permanecido, digamos, constantes. Sin embargo, la que está más cerca hace unos días experimentó una elevación y un movimiento también horizontal muy brusco del cual ya se ha recuperado y coincidió en el tiempo precedió, digamos, a la apertura de una nueva boca. O sea, que es algo que... Que creemos que fueron dos eventos que estuvieron correlacionados. Es una deformación muy local que registramos en esa estación y la apertura de una nueva boca, como digo, fue prácticamente simultánea con un día de diferencia o algo así. Vale, de momento no tenemos más preguntas. Si no, dejan por aquí también algún comentario de agradecimiento por informar constantemente de cómo está la situación en la isla y de momento no hemos recibido ninguna más. Si no nos llega alguna ahora mismo pues lo dejaríamos aquí. Vale, bueno, yo quería para terminar si me dejáis primero agradecerle a la gente de La Palma la tolerancia, la paciencia porque bueno, al final tanto nosotros como el resto de instituciones que están allí desplegadas estamos para ayudar pero bueno, también bueno, pues no solo el volcán al final está generando problemas sino bueno, al final todo lo que está en torno a él hay veces que también se hace o se puede hacer pesado y bueno, pues la verdad que han sido gente muy hospitalaria y muy generosa con nosotros en campo. Y luego también si me permitís quería reconocer el trabajo que se hace aquí en el Observatorio Geofísico Central que todos estos datos que estáis viendo aquí exceden nuestras jornadas de trabajo estamos totalmente dedicados a esto que está sucediendo como no puede ser de otra manera pero bueno, que es muy bueno y creo que hay que reconocer el trabajo de la gente de aquí del Observatorio Geofísico Central también los de la red sísmica que como digo nos están dando mucho apoyo. Podemos dejar un par de preguntas mi pregunta sería sobre los sismos se ha notado en los últimos días que han reducido su número en bajas profundidades ¿qué conclusión se puede sacar? ¿hay reducción de porte lábico? En los últimos días ha reducido sus profundidades yo creo que es pronto para decir eso lo que he comentado antes es que ahora mismo hay básicamente como dos zonas de sismicidad una intermedia como a 10-12 kilómetros o 12-15 donde se empieza a generar la sismicidad el día 11 y otra más profunda que es la que está dando los terremotos de mayor magnitud eso sí es cierto pero que se haya reducido en los últimos días bueno, puede haberse reducido algo pero no vemos que sea de momento algo significativo algo significativo y mantenido habrá que esperar más días para realmente ver esa evolución también nos pregunta Alejandro ¿qué más recursos se podrían necesitar en el futuro? bueno, de esta erupción sacaremos aprendizajes igual que ya lo sacamos en la erupción del hierro que bueno hay muchas cosas que mejoraron de aquella erupción a esta siempre a ver siempre el recurso económico siempre es algo bueno habrá que saber digamos dimensionarlo y dotarlo decir dónde ese recurso económico tiene que ir pero que la vigilancia volcánica recibiera un impulso económico sería algo que nos facilitaría las cosas que seguramente redundaría en mejores resultados y en mejores condiciones para realizar nuestro trabajo vale pues nos da unas gracias y si no hay ninguna pregunta más la podríamos dejar a ti ya bueno pues muchas gracias